Dice, el número de horas diarias que entrena un grupo de 10 ciclistas es 5, 6, 4, 7, 5, 4, 7, vale, esto es, un día entrena en 5 horas, otro día entrena en 6 horas, otro día en 4, otro día en 7, otro día en 5, y así. Dice, organiza la información en la siguiente tabla, número de horas, te das la tabla hecha ya, y te ponen los números que hay, del 3 al 7. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es calcular la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada número. ¿Cuántos días entrenan 3 horas? Un día, yo voy a poner un palito aquí, 4 horas, no, yo pongo un palito y yo hago así, yo cojo 5 palitos, 6 palitos, 4 palitos, 7 palitos, 5 palitos, 4 palitos, 7 palitos, 6 palitos, 4 palitos, 3 palitos. Y esta es la frecuencia absoluta, que yo iba a poner FI, 1, hay 3 días que entrenan 4 horas, 2 días que entrenan 5 horas, 2 días y 2 días, ¿vale? Representa esta información en un diagrama de barra. Esto a mí me da vergüenza. Esto es de niño chico. Bueno, esta es discreta, ¿vale? Entonces tengo que poner los números aquí, aquí tengo que llegar hasta 3, y ya está. ¿Eso cambia alguna vez o siempre? Siempre igual. Siempre debe estar en el mismo orden, ¿no? 3, 1, hay 3 días que entrenan 4 horas, 2 días que entrenan 5 horas, 2 días que entrenan 6 horas, y 2 días que entrenan 7 horas, ¿vale? Y ahora me piden algo divertido, la media y la de aviación típica. Pase la media, dijimos que había que hacer. X, Y por F, Y. Entonces, por 1, 3. Esto es calcular el número de horas que entrenan en el total. Entonces sería, en total. Esto es, los días que entrenan, 1 y 3, 4, 10 días. Y en total entrenan, 3 más 12, más 10, más 12, más 14. Entrenan 51 horas. Entonces la media, dijimos que era. La suma de la columna de la X, Y por la F, Y, partido la suma de la F, Y. Es decir, entrenan 51 horas en 10 días, entrenan 5,1 horas al día. De media, ¿vale? ¿Es la media? Sí, no, la media. Ahora llegaremos a la mediana. Cuando llegamos a la mediana, ya la calculamos. Y era para hacer la varianza, X, Y cuadrado por F, Y. Yo te dije que hacía esta por esta. 48, 5 por 10, 50, 6 por 72. 98. 9 más 48, más 50, más 72, más 98, 277. X, Y cuadrado, aquí en los ejercicios de aquí, sale en la F, en el F, Y. X, Y cuadrado por F, Y, punto. No lo sé, tío. Olvídalo. No, 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 yo lo he hecho como tú, pero después al mirarlo tenía que escribir. Es así, ya está. No le dé más vuelta a la cabeza. Porque lo harán mal, tío. La varianza es, la suma de esta columna, es decir, la suma de las X, Y cuadrado, F, Y, partido la suma de las F, Y, menos la media al cuadrado. Que esto sería 277, partido 10, menos 5,1 al cuadrado. Vamos a ver con todo esto. 1,69. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Que sería la raíz de 1,69, que es 1,3. Entonces el sentido de esto es decir, hemos visto. Entrenan de medio 5,1 horas. Los días que más entrenan, entrenan 1,3 horas más. Y los días que entrenan menos, 1,3 horas menos. O sea, que lo más probable es que un día cualquiera que entrenen entre 3,8 horas y 6,4. Y de ahí es difícil que se salga. Fíjate que solo hay un día que entrenan 3 horas. La mayoría que entrenan, un poquito, 4. Pero ¿cómo saca el 3,8 con 8? Sumando y restando. Esto no te lo piden, pero es para que veas el sentido que tiene. Solo hay un par de días que entrenan 7 horas. Por eso no se sale de aquí. Y un día que entrenan 3 horas. Lo normal que entrenan está entre eso y eso. Gracias. Gracias.